Novena de Sellamiento Para protegernos de todo mal Día cuarto Oraciones para todos los días Sellamiento Para nosotros los creyentes El sello es un símbolo de protección Que nos da seguridad en Cristo Jesús Históricamente con Dios Se han dado distintos momentos En que los hombres han pactado Y entregado su vida a Dios Y con su sello han cerrado las puertas De su corazón al mal El hombre de hoy no es diferente al hombre del pasado Por eso buscamos refugio, protección Y nos entregamos a él a través de la oración ¿Qué es un sello? Es marcar lo que queda estampado Sellado herméticamente Impreso Señalado con el sello ¿Qué hace un sello? Es un símbolo de protección Es decir, que nadie puede tocarlo Da seguridad, protección, garantía, firmeza, defensa, tranquilidad y amparo El sello garantiza Un secreto contra toda revelación Te invito a que en este momento Coloques tus planes, sueños y proyectos en oración Sella tu familia y tu vida Para que seas protegido de todo mal y peligro Entrega en este momento La petición, intención o necesidad Por la que quieres clamar Estos nueve días Vamos a hacer, mis queridos hermanitos Esta oración de sellamiento con la sangre de Cristo Con mucha fe para proteger todos nuestros bienes espirituales, materiales, nuestra familia Para proteger nuestro pasado, presente y futuro Nuestras pertenencias Y digamos, querido Jesús Coloca el sello de tu sangre preciosa sobre mis pensamientos Para que solo lleguen a mi mente pensamientos de gozo, de triunfo Pensamientos de fe Quiero que mi mente sea sellada Para que reciba aquellos pensamientos que me llevarán a la victoria A la prosperidad Me llevarán a la abundancia de bienes espirituales y materiales Quiero, querido Jesús, que tú selles también mi corazón Para que todo sentimiento sean los sentimientos tuyos Cualquier persona que se me acerque a dañar mi interior Con amargura, con resentimientos Paraliza todas esas influencias Que quieran dañar mi bienestar Sella con tu sangre preciosa, querido Jesús Mi voluntad Para que solamente haga Tu santa voluntad Que no me deje llevar Por otras personas que me pueden Hacer caer en la tentación, en el pecado Que sea fuerte, querido Jesús En el momento de la tentación Por eso, sella Con tu sangre Todas las trampas del maligno Que quiera Distraerme Para que termine siendo No el bien que yo quiero Sino el mal que no quiero Ayúdame, Señor Sella con tu sangre preciosa, querido Señor Mi cuerpo Para que en él Habite solamente la salud Que tenga calidad de vida Hasta en los últimos días de mi vida Que tenga todas mis capacidades Para alabarte y bendecirte siempre Sella con tu sangre preciosa Querido Jesús Todas mis pertenencias Negocios Coloca tus pertenencias Carro, casa Y sellalos Con la sangre preciosa de Jesús Dile al Señor Que coloque ese sello Para que queden protegidos Todos los bienes espirituales Y materiales Sella Dile al Señor Que coloque Coloque ese sello De la sangre preciosa Sobre todos tus hijos Para que Puedan ser liberados De toda atadura Y que también Sean prosperados En todo lo que emprenda Sella Querido hermanito Todo lo que consideres Que te faltó En esta oración Para que Puedas estar protegido De todo mal Peligro Y todo plan Que venga en contra tuyo Quede paralizado Con el sello De la sangre De Cristo Sigue sellando Lo que tú consideres Que es necesario Para tu vida Oración de sellamiento Con el Espíritu Santo Señor Coloca sobre mis planes Y proyectos El sello De tu Espíritu Que hoy quede Estampado Este sello En mi mente Para que Cada pensamiento Sea guiado Por ti Y así pueda Tomar Las mejores decisiones Que me convengan Para prosperar Tanto espiritual Como materialmente Imprime El sello De tu Espíritu En mi corazón Para que actúe Conforme A los deseos Tuyos Señor Sello mi trabajo Y pido Que me desempeñe Con mucha sabiduría Y discernimiento Para poder Progresar Económicamente Haz Que en este momento El sello De tu Espíritu Sea plasmado Sobre En este momento Te invito A que digas El nombre De las personas Que desees Sean selladas Alzo mis brazos Y extiendo Mis manos Para que quede Impreso En cada mano El sello De tu Espíritu Que estas manos Que trabajan Sean bendecidas Grandemente Y así poder Llevar A mi casa El sustento Te pido También Que todo Lo que mis manos Toquen De ahora En adelante Sea bendecido Y que de ahora En adelante Sea bendición Para todos Los que me rodean Marca A toda Mi familia Con el sello De tu Santo Espíritu De manera Que Satanás Nunca más Pueda tocarnos Porque somos Porque somos Posesión Tuya Espíritu Santo De Dios Perfecciona La obra Que Jesús Ha comenzado En mi vida Aligera Para todos El tiempo De una vida Llena De tu Espíritu Quiero Ser sencillo Lleno De amor De Dios Y constantemente Generoso Que la efusión De tu Espíritu De amor Señor Venga Sobre mí Sobre mi Familia Sobre la Iglesia Y sobre El mundo Entero Amén Oración De sellamiento A través De los ángeles Señor Mío Envía A los ángeles Del cielo Para que Desciendan Sobre mi Casa Y sujeten Toda fuerza Maligna Que esté Perturbando Mis bienes Haz Señor Que los ángeles Encierren Al devorador Y pongan El sello Sobre los abismos Para que Nunca Vuelvan A engañar A tu pueblo Y hacerme Daño Alguno Señor Dios De los ejércitos Envía del Oriente Occidente Norte Y sur Ángeles Con el Sello Del Dios Viviente Para que Coloquen En mi Mente Corazón En mis Oídos En mi Lengua En mi Cuerpo En mi Alma Y en mi Espíritu El sello De protección Haz que Todas las Fuerzas Malignas Que oprimen Mi interior Sean Encerradas En el Abismo Y que Tus ángeles Sellen Las puertas Del mal Para que Yo Di en este Momento Tus nombres Y apellidos Permanezca Lejos De toda Influencia De Satanás Y disfrute De la Protección De miles Y miles De santos Ángeles Para que Me Defiendan Sin cesar Día Y noche En las Distintas Batallas Que el Engañador Usa En contra Mía Hoy Recibo A los Santos Ángeles Para que Coloquen Sobre Mi Vida El Sello De Mi Libertad El Sello Del Dios Viviente Sobre Mi Cuerpo Para Mantener Siempre El Don De La Salud Que Tus Ángeles Señor Marquen Mis Emociones Con El Sello De La Paz Para Que De Ahora En Adelante De Mi Interior Brote Amor Perdón Y Comprensión Con Todas Las Personas Que Me Rodean Señor Dios Omnipotente En Tus Manos Están Puestas Todas Las Cosas Envía Tus Santos Ángeles Para Que Sobre La Puerta De Mi Casa Se Ha Colocado El Sello De La Bendición Y Que El Devorador Pase De Largo Y Nunca Entren Espíritus A Mi Hogar A Destruirlo A Robar Las Bendiciones Que Me Pertenecen Como Hijo De Dios Señor Dios De Los Ejércitos Envía A Los Ángeles Del Cielo Para Que Pongan El Sello De La Prosperidad Y Retiren De Mi Familia El Hambre La Escasez Y El Desempleo Y Así Progresar En Todo Lo Que Emprendamos Amén Gozos Que Tu Mano Poderosa Señor Selle Toda Mi Vida Para Protegerme De Todo Mal Y Asegurar El Bien Estar Señor Sellame Con Tu Espíritu Para Alcanzar La Bendición A Través De Esta Oración Que Tu Mano Poderosa Señor Selle Toda Mi Vida Para Protegerme De Todo Mal Y Asegurar El Bien Estar Que Los Ángeles Celestiales Desciendan Sobre Mi Vida Para Que Coloquen El Sello De La Bendición Muy Dentro De Mi Corazón Que Tu Mano Poderosa Señor Selle Toda Mi Vida Para Protegerme De Todo Mal Y Asegurar El Bien Estar Sellame Con Tu Sangre Señor Para Vivir Siempre En Tu Amor Que Tu Sangre Me Proteja De Cualquier Opresión Que Tu Mano Poderosa Señor Selle Toda Mi Vida Para Protegerme De Todo Mal Y Asegurar El Bien Estar Día Cuarto Génesis 41 Del 37 Al 44 El Plan Les Pareció Bien Al Faraón Y A Sus Funcionarios Así Que El Faraón Les Dijo Podremos Encontrar Otro Hombre Como Este Que Tenga El Espíritu De Dios Y A José Le Dijo No Hay Nadie Más Inteligente Y Sabio Que Tú Pues Dios Te Ha Hecho Saber Todo Esto Tú Te Harás Cargo De Mi Palacio Y Todo Mi Pueblo Obedecerá Tus Órdenes Solo Yo Seré Más Que Tú Porque Soy El Rey Mira Yo Te Nombro Gobernador De Todo El País De Egipto Al Decir Esto El Faraón Se Quitó De La Mano El Anillo Que Tenía Su Sello Oficial Y Se Lo Puso A José Luego Ordenó Que Lo Vistieran Con Ropas De Lino Muy Fino Y Que Le Pusieran Un Collar De Oro En El Cuello Después Lo Hizo Subir En El Carro Que Siempre Iba Después Del Suyo Y Ordenó Que Gritaran Delante De Él Abran Paso Así Fue Como José Quedó Al Frente De Todo El País De Egipto Luego El Faraón Le Dijo Aunque Yo Soy El Faraón Nadie En Todo Egipto Moverá Un Dedo Sin Tu Permiso Mis Hermanitos Que Están Haciendo Esta Novena De Los Sellamientos Hoy Nos Trae La Palabra De Dios Un Mensaje Muy Importante Como Es El Sello Que Recibió José Dice Que El Faraón Le Entregó Su Anillo Y Lo Delegó Como El Mando Más Grande Que Tenían Después De Él Allí En Egipto Mis Hermanitos Pero Él No Pudo Disfrutar De Esa Bendición Hasta Que No Fue Colocado El Sello En Su Mano El Mimo Faraón Le Colocó Su Propio Anillo Y Desde Ahí Declaró El Faraón Que Sería El Más Importante De Todo Egipto Hermanitos Si ve que el sello Da garantía Da autoridad Da poder Pero sin Ese sello José No Podía Hacer Nada Recuerden De José Vendido Por Los Hermanos Él Había Estado En La Cárcel Y Por Injusticia Sin embargo Dios Lo liberó Allí Donde Permaneció Por Pura Envidia Por Pura Injusticia Y Dios Lo premió Sacándolo Adelante Después De haber pasado Por esa dificultad No te afanes Hermanitos Y pasas por dificultades Porque Dios Te va a premiar Salmo 91 El que vive Bajo la sombra Protectora Del Altísimo Y Todopoderoso Dice Al Señor Tú eres Mi refugio Mi castillo Mi Dios En quien confío Solo Él puede Librarte De trampas Ocultas Y plagas Mortales Pues te cubrirá Con sus alas Y bajo ellas Estarás seguro Su fidelidad Te protegerá Como un escudo No tengas miedo A los peligros Nocturnos Ni a las flechas Lanzadas de día Ni a las plagas Que llegan Con la oscuridad Ni a las que destruyen A pleno sol Pues mil caerán Muertos A tu izquierda Y diez mil A tu derecha Pero a ti Nada te pasará Verás a los malvados Recibir su merecido Ya que has hecho Del Señor Tu refugio Del Altísimo Tu lugar De protección No te sobrevendrá Ningún mal Ni la enfermedad Llegará a tu casa Pues Él mandará Que sus ángeles Te cuiden Por donde quiera Que vayas Te levantarán Con sus manos Para que no tropieces Con piedra Alguna Podrás andar Entre leones Entre monstruos Y serpientes Yo lo pondré A salvo Fuera del alcance De todos Porque Él me ama Y me conoce Cuando me llame Le contestaré Yo mismo Estaré con Él Lo libraré De la angustia Y lo colmaré De honores Lo haré disfrutar De una larga vida Lo haré gozar De mi salvación Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra Como en el cielo Danos hoy El pan de cada día Perdona nuestras ofensas Así como nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Lléname Lléname De ti Recuerda mañana Hacer Con fe Esperanza Y amor El siguiente día De la novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Mi querido Hermanito Hermanita Que está Haciendo esta poderosa Novena Es que Nueve días Es La manera Que el Señor Nos enseñó Cuando Dice allí A los apóstoles Esperen La La bendición Esperen La promesa Hermanitos El Señor Nos ha prometido A nosotros También muchas cosas Pero no se cumplen Porque quizás Nos desviamos Y Nos desanimamos Y ante todo La falta De perseverancia Es lo que impide Ver la gloria De Dios Porque Los apóstoles Estuvieron nueve días Después de que Jesús Ascendió al cielo Y ahí sí vino La gran promesa No Procuremos Hermanitos No dejar Un día Sin hacer Esta Novena Porque Los que llegan A la final Reciben el premio Póngales cuidado Al deportista Póngales cuidado A todos Los futbolistas Ellos Luchan Por llegar A la final Luchemos Para llegar A la final De estas oraciones Para recibir El gran premio Que es la promesa Que el Señor Tiene para ti Y para mí Siempre y cuando Hagamos estas oraciones Con mucha fe Y perseverancia Si tienen Hermanitos En tu corazón Deseos De Ver la gloria De Dios Pues Hay que colocar Ese sello Que estamos Haciendo Los sellos Para proteger Nuestros bienes Espirituales Y materiales Que están A través De esta Novena De sellamiento Para protegernos De todo mal Hermanitos Te invito Para que coloques Ahí en el comentario Una frasecita Señor Coloca en mi vida El sello De protección A través De El Espíritu Santo A través Del sello De la sangre De Cristo Y el sello De Los santos Ángeles Para que Quedemos Protegidos De cualquier Influencia Del mal Ahora hermanitos Invite a más Personas Que se unan A esta poderosa Novena Para que Sellen La vida Sus bienes Su pasado Su presente Su futuro Sus pertenencias Que Con la sangre De Cristo Con el sello Del Espíritu Santo Y con El sello De los Santos Ángeles Hermanitos Puedan Llevar Vidas Pero Vidas En abundancia Así que Motiva Más Personas Que también Aprovechen Esta Hermosa Novena De los Sellos Para Liberarnos Y protegernos De todo Mal Y peligro También Tenemos En nuestro Canal Hermanitos Muchas Oraciones Que subimos Muchos videos Que te van a ayudar Para tu crecimiento Espiritual Para tu prosperidad Integral Igualmente Mis hermanitos Te motivo Para que Coloques un me gusta En la manita izquierda Y si tienen alguna Petición especial O familiares Que necesiten Que el ministerio De la casa de oración Oremos Pueden enviarnos Este número De whatsapp Al 322 273 1502 O al correo Electrónico Fucomin Arroba Gmail Punto com Dar un me gusta En la manita izquierda Recuerden Mis hermanitos Que Aquí En nuestro canal Tenemos La palabra Que da vida Es decir A través De los santos evangelios Es Unas enseñanzas Diarias Para tu cambio Para tu prosperidad Igualmente Al anochecer Antes de irse A dormir Están las buenas noches Con Jesús Y muchas oraciones De la noche Lo dejo Con esta hermosa canción Del padre Juan Andrés Barrera Le habló Consuelo De la casa De oración Marimaculada Desde Bogotá Colombia Los quiero mucho Reciban un fuerte abrazo De mi parte Y cuenten siempre Con mis oraciones Cúbreme Con tu presencia Lléname De ti Envuélveme Con tu presencia Amame Señor Cúbreme Con tu presencia Y lléname De ti Con tu presencia Con tu presencia De ti Con tu presencia Con tu presencia Y lléname Junte De ti De ti Con tu presencia Amame Con tu presencia Cúbreme con tu presencia Lléname de ti Vuelveme con tu presencia Llámame Señor Cúbreme con tu presencia Y lléname de ti Lléname de ti